Un placer saludarles, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de entrevistajes correspondientes a las ciencias naturales del noveno grado. Espero estén muy bien tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad con el propósito de salvaguardar nuestra salud y la de nuestros familiares, principalmente quedándote en casa. En esta ocasión voy a compartir con ustedes un tema de repaso, lo que es Péndulo Sible, parte 2. Soy la profesora Luis Mabel Martínez Hernández, docente del área de Ciencias Naturales. Laboro en el Instituto de Departamental de Lempira, municipio de Herandique, departamento de Lempira. Espero mantengan la atención debida y la disponibilidad para seguir aprendiendo. En esta ocasión, la expectativa del hombro que tenemos en la siguiente aplican los conceptos básicos del movimiento oscilatorio y pendular. Exploremos. En base a los contenidos de las clases anteriores, observa las imágenes y responda las siguientes preguntas. ¿Qué observa en las imágenes? Muy bien. Un automóvil en marcha, un automóvil acelerando, un camión desacelerando, un ciclista acelerando. Cuando un vehículo aumenta su velocidad, decimos que está acelerando. Pregunta, ¿estará acelerando cuando frena? ¿Por qué? Muy bien. Sí está acelerando, dado que la velocidad, si ésta aumenta o disminuye, a esto se le llama aceleración. Movimiento oscilatorio. Es un movimiento periódico. Esto quiere decir que tiene características que repiten en intervalos de tiempos iguales. Es uno de los movimientos más comunes en nuestro diario vivir. Como por ejemplo, el movimiento de las hojas de los árboles, el movimiento de una esquina mecedora, el movimiento de un columbio, el movimiento de las campanas de la iglesia, el movimiento del reloj de un templo, entre otros, a los cuales se les atribuyen los siguientes elementos. Número uno, oscilación. La oscilación es el fenómeno en el que se produce un cambio en el movimiento de un cuerpo. Les voy a hacer una pequeña demostración. Si ustedes pueden ver, tengo un pequeño oscilador, una pequeña masa atada a una cuerda. Una oscilación que consiste en lo que hizo la bola, es decir, ir y regresar. Elemento número dos, amplitud. La amplitud. La amplitud es el desplazamiento máximo que realiza un cuerpo en torno a su posición de equilibrio. Su unidad de medida es el metro. Recordemos que la posición de equilibrio es donde este oscilador está en su estado de reposo. En el caso, para poder medir la amplitud sería desde donde yo tengo aquí mi pequeña bola hasta el punto máximo que este alcanza. Elemento número tres, el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en completarse una oscilación. Su unidad de medida es el segundo. El tiempo que tarda la oscilación. Recuerde, la oscilación es la ida y la venida. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite una oscilación en un segundo. Su unidad de medida es el terzo. En este caso, tengo mi oscilador. Ustedes pueden ver que tuvieron varias oscilaciones. A esto se le llama frecuencia. Muy bien. Pendulo simple. Es un modelo idealizado de un sistema mecánico que realiza un movimiento oscilatorio. Es un tipo de movimiento oscilatorio. ¿Qué ejemplos corresponde a este? El movimiento de un volumbre, el movimiento de las campanas y el movimiento del reloj del pelo. A continuación, vamos a desarrollar los siguientes ejercicios en los cuales vamos a observar la imagen, vamos a analizarla para así mismo responder las interrogantes presentadas. Situación 1. Que me indica el reloj de velocidad del automóvil. Cuando la aguja indica un valor cada vez más alto de velocidad o cuando indica un valor más pequeño. Como ustedes pueden observar la imagen, apreciamos un velocímetro. Lo podemos observar al momento de hacer viajes, tanto en cualquier medio de transporte. ¿Y qué nos está indicando la aguja? Cuando la aguja aumenta, está acelerando. Cuando baja, está desacelerando. A esto se le llama aceleración. Situación 2. Observamos la imagen. Podemos apreciar un joven corriendo. Podemos observar una carrera de atletas. Tenemos la consulta. Para ganar una carrera, hay que ser más veloz. ¿Qué debo hacer para lograr mayor velocidad que los demás? Muy bien. Tendrá que tener una aceleración mayor que los demás y mantenerla por más tiempo. Bien. Seguimos en la situación número 3. Observamos las imágenes. Podemos observar un reloj de péndulo, asimismo un columna. En Viste, las características similares que hay entre un reloj de péndulo y un columna. Tienen un movimiento de va y ven. El movimiento de va y ven es ida y vuelta. Va y viene. Bien. Tardan tiempos iguales para cada movimiento. Bien. Lo podemos comparar. Si estuviese con los dos objetos, lo podemos comparar y vamos a determinar de que los tiempos van a ser exactamente iguales. La velocidad en los extremos es cero. Recuerden que cuando mi oxidador llega a este extremo, aquí se anula la velocidad y vuelve a regresar. Situación 4. Para que un columpio se mueva más rápido. Debo construirlo, inciso A, más liviano, inciso B, más pesado, inciso C, más largo, inciso C, más corto. Explique su razonamiento. Podemos apreciar en la imagen un niño columpiándose. Al momento de construir un péndulo, lo que la variable que influye para la velocidad es la longitud. La masa, independientemente de la que sea, no va a aumentar o disminuir la velocidad en la longitud. Por lo tanto, al mencionar el inciso A y el inciso B, que nos dice más liviano, más pesado, esto nos hace referencia a la masa. Entonces, la respuesta está en el inciso D y el inciso C, más largo, más corto. Para que haya más velocidad, entre más longitud hay, va a haber menos velocidad. Entre más corto o menos longitud hay, la velocidad va a aumentar. Como conclusión, la respuesta es que debe construirse más corto, ya que dependerá únicamente de su longitud. Recordemos los elementos del movimiento oscilatorio. En el caso de las imágenes que podemos observar, son imágenes correspondientes al movimiento de un resorte. Y los elementos, ahí los tenemos, los mismos cuatro estudiados anteriormente, la oscilación, también llamado ciclo, se produce cuando un objeto, a partir de una determinada posición, después de ocupar todas las posibles posiciones, regresa a ella. La posición original o posición de equilibrio, la oscilación ina y vuelve. La amplitud, la amplitud es la distancia máxima, también conocida como máxima enlocación. La enlocación, pues, es el estiramiento que éste tiene de un objeto respecto a su posición de equilibrio. El periodo, el periodo es el tiempo que tarda el objeto en realizar una oscilación. La unidad de medida es el segundo y se simboliza con la letra T. Y por último, el elemento cuatro, que es la frecuencia, esto es el número de siglos, es decir, el número de oscilaciones que un objeto realiza en tiempo de un segundo. Su simbología es la letra F. Muy bien, para concluir, tenemos la tarea, la cual consiste en desarrollar la siguiente actividad. En su cuaderno de trabajo, escriba el significado de cada palabra. Les agradezco mucho por la atención debida y recordarles que los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.